de la noche, 10 minutos, más temas relacionados con la seguridad, la Academia de Baile del Oriente Antioqueño donde se denunciaron casos de abusos sexuales a menores de 14 años, no está registrada formalmente, la policía detuvo a dos sospechosos de abusar de tres menores. La policía capturó a dos hombres de 32 y 23 años en Río Negro, acusados de abusar sexualmente de tres menores. La denuncia fue realizada por las víctimas, una de 12 y las otras dos de 13 años. Según la investigación, los señalados utilizaban regalos como celulares de alta gama para ganarse la confianza de los niños. Por parte, presuntamente, de unas personas que tenían una condición dominante en el sentido que eran instructores de una academia de baile que funcionaba en Oriente y un proceso investigativo que parte, y aquí es muy importante lo que voy a decir, de la observación de una madre al ver a su hija con un teléfono de gama alta y que no se explicaba cómo lo podía tener, pues comienza a generar una sospecha en ella y nos lleva a desarrollar un proceso con la Fiscalía General de la Nación. La investigación de este caso llevó a los agentes a seguir la pista de los sospechosos durante cinco meses. Uno de ellos, el propietario de la academia de baile, habría comenzado a abusar de las menores en 2023 en diferentes lugares, incluyendo fuera del departamento cuando la academia estaba de gira. Ellos utilizaban espacios públicos y son espacios de los ciudadanos, coliseos, algunos otros entornos, digamos, como casas de cultura, porque pues es una actividad lúdica, una actividad formativa, una actividad de cierto modo recreativa para los menores, donde los padres confiaban a estas personas, a los menores, a esas personas de especial protección, y aquí es donde llamó la atención a los padres, llamó la atención de los padres de familia para que escuchemos mucho, verifiquemos con quién están nuestros hijos. La escuela de danza fue fundada en 2016 por una pareja, uno de ellos fue capturado. Hasta el momento, los investigadores no han encontrado esta academia formalmente registrada en Cámara de Comercio, misma que cuenta con más de 50 menores inscritos y les cobraban a los padres de familia entre 30 mil y 50 mil pesos por matrícula. Al parecer, uno de los detenidos estaba en contacto con diversas entidades públicas para seguir utilizando espacios públicos para la escuela de baile. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!